...de esta manera se realizó la bendición de la ceniza que se colocó en la cabeza de cada uno de los fieles que asistió a las diferentes eucaristías como parte del inicio del tiempo de cuaresma. Con el miércoles de ceniza se comienza este tiempo de reflexión. Al igual que el año pasado y por la pandemia se colocó la ceniza en la cabeza y no se hizo la cruz en la frente. El obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Juan Miguel Castro hizo un llamado también para ayudar al prójimo. La iglesia inicia en este día el santo tiempo de cuaresma y al iniciar el santo tiempo de cuaresma la primera celebración es la celebración del miércoles de ceniza. Es un signo muy importante donde se nos recuerda la caducidad del ser humano y de hecho en el momento en que se impone la ceniza se dice recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Recordándonos de que somos pasajeros por esta vida, que no tenemos que apegarnos a nada, que debemos devolvernos esa mirada a nuestro Dios, que debemos de no apegarnos a nada. La cuaresma es un tiempo muy pero muy especial porque se nos recuerda la necesidad de la conversión. Todos necesitamos convertirnos, cambiar de vida, cambiar de actitudes, cambiar de aquellas situaciones que nos separan del amor y de la grandeza de nuestro Dios. Es un momento para volvernos esa mirada a ese Dios que tanto nos ama, ese Dios misericordioso y podernos acercar a Él. Y como dice el Papa Francisco en esta vocación de inicio de la cuaresma con el tema que Él siempre saca, nos indica que debemos de hacer siempre el bien. Debemos de pasar haciendo el bien, Jesús pasó haciendo el bien y no debemos de cansarnos de hacer el bien. Que esta cuaresma sea de mucho provecho espiritual para todos y que sea un momento muy oportuno para acercarnos más a nuestro Dios y también acercarnos a nuestro prójimo y ver en la presencia de ellos la misma presencia de Dios. Quienes asistieron a la Eucaristía manifestaron la importancia de iniciar la cuaresma. Ya es muy lindo, toda la vida nosotros somos subcatólicos y muy lindo todo, muy precioso. Es un momento para reflexionar, ¿verdad? Sí, 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 pidele a Dios por todo lo que ha pasado y lo que uno no sabe que va a pasar. Siempre se realiza esta actividad para nosotros los católicos, importantísimo, porque es el llamado que Jesús siempre nos está haciendo a la conversión, a cambiar nuestro corazón del mal por el bien. Ese es el llamado y siempre se hace en nuestra iglesia porque es la palabra de Dios. La Semana Santa será del 10 al 17 de abril.